Eso no está diciendo la verdad. Espere la verdadera encuesta. Y ahora que esta verdadera encuesta, porque ellos tienen espías donde quiera, ellos se olían. Ellos se olían que estaban abajo y que estaban mintiendo las encuestas que ellos pagan. Y que por más gas, por más salami, pollo vivo, pan, telera, comida de noche, bono gas, bono luz, solidaridad, fase. Jabón. Y todos los demás programas, todas las demás cosas. El pueblo sabe que eso se lo tienen que dar por derecho y que esas son las que le están dando ahora porque ellos se sienten perdidos. Y como ellos tienen espías donde quiera, por eso presionaron a Pepín Corripio, por eso sabían ellos los resultados reales y que esta es la encuesta en la que el pueblo cree más y que eso produciría una polarización entre el candidato del PLD, el PEN con Gonzalo Castillo y el candidato del PRM, Luis Abinader. Obviamente la gente se pregunta por qué ha pasado esto, la debacle del PLD y la debacle reformista por algo muy sencillo. Cuando se produce la división del PLD, Leonel Fernández creía que se iba a llevar el 50% de su partido y después que pasan las primarias que sacan casi lo mismo, él y Gonzalo, apenas un 1% y pico, casi un 2%, de diferencia de votos, en Manuel Esquía Guerrero le develó la verdad y dijo en su cuenta de Twitter, Leonel, a ti te prestó para que tú enfrentaras al PENCO porque te querían a ti como candidato, el PRM, porque entendía por el tema del narcotráfico, Quirino y demás, que tú eras vulnerable, que tú fueras el candidato. Te prestó 300 mil pesos, 300 mil votos, Luis Abinader. Ya de los 800 mil que tú sacaste, te quedan 500, vamos a suponer. Y de eso que sacaste, hay 300 mil que estaban dentro del PLD porque creían que tú ibas a ser el candidato dentro del PLD. Se está hablando entonces de que ya tú tienes 600 mil votos menos. Realmente tú lo que contabas era con 200 mil votos y al irte, los PLDistas son ambiciosos, igual que los reformistas que solo se alimentan del poder. Dijeron, bueno, tú te vas para allá, por eso no te pudiste llevar a Feli Bautista, tu principal colaborador, no te pudiste llevar a tu mujer y agarraste el cuento este de que él está demostrando que duerme con la oposición cuando todo el mundo sabe que hasta dicho sea de paso, no existe nada. Y por eso es un tema privado que deben tratarlo ellos. Lo cierto es que al final de la jornada el partido reformista vendió y compró tanto y se dividió tanto y cuando ven a Leónel con la fuerza del pueblo, Quique Antum imponiéndolo como candidato, los reformistas se rebelaron, dijeron, por este PLD de Leónel que ahora viene a buscar en nosotros porque no conviene, fue el mismo que nos destruyó como partido, que nos asimiló durante sus tres periodos y que lo dividió en diez pedazos. Entonces, cuando Quique quiere buscarse lo suyo porque son gente, los que dirigen los partidos aquí viven de eso, los que tienen partidos políticos viven de lo que les da la Junta, por eso luchan por un reconocimiento y saben que ahora legalmente están expuestos a desaparecer si no consigue como establece desde que se promulgó la ley de partidos, la 3318 y cuando se ordenó el régimen electoral a través de la ley 1519 que los que no llegaran a un determinado por ciento perderían hasta su identidad a personería jurídica y por esa ambición tan grande al final los reformistas mira como dice acá y ahí está el truco que yo le decía a ustedes de por qué ha bajado tanto que de los reformistas casi el 30 por ciento el 27 el 35 por ciento perdón o sea casi un 40 por ciento estaría votando por Luis Abinader es decir que están dejando solo a ese partido los reformistas decrecen porque en esa alianza ellos entendían que no podían votar por este que lo están llevando como su candidato porque fue el mismo autor intelectual y material que destruyó su partido hay otra lectura también el PLN entendió que con el COVID-19 y la pandemia del coronavirus y sus candidatos regalando pan gas pollo pavo vivo para navidad pues falta mucho todavía dando agua dando bueno todas las cosas que estaba dando ahí vimos hasta funda con pan jabón adecuaba telera arroz aceite todo el mundo sabe que eso le corresponde por derecho y que eso se hacía a través de los programas del plan social de la presidencia y que eso lo pusieron al servicio del PEN entonces con ese estadio de división Danilo elige un mal candidato tanto que Vinterno causó tanto dolor que Domínguez Brito dijo que se iba quemó la gorra para que ustedes vean el porqué de la debilidad Leonel debilita al PLD cuando se va y le saca ese 8 10% que tiene que dice le quita un 10 que es lo real que puede tener suponga usted que llega un 10 vamos a darle un 10 le da 8.6 dele un 10 le quita un 10 los reformistas que eran aliados del PLD están tomando como nuevo aliado a Luis Abinader casi un 40% de los que simpatizan por el partido reformista la sigla sí pásalo dice que votarían por él si usted me dejan hacer el análisis yo le paso la llamadita en un momento con mucho gusto no coman ansias en un momentito yo se lo yo le paso la llamada muchas gracias entonces si usted le suma a eso el estado de división realmente causó un disgusto Dominguez Brito que es malagorra no sigo diciendo que son todos corruptos y ladrones ese mismo que dijo que todos los elementos lo tenía en contra de César Emilio Peralta que prácticamente recibió bloqueo para no seguir esa investigación pero que lo tenía todo y ya ustedes saben así como Danilo le trajo a Leonel Aquitino para que lo desacreditara se destapa el escándalo por el problema de David Ortiz que se le vino Peralta y andan unos audios por ahí que le han tumbado la mitad y el tema del narcotráfico como dijo Vinicio Castillo Semán al PND que no tiene moral para hablar del narcotráfico se ha convertido en un boomerang porque los principales involucrados en ese tipo de negocios ilícitos dice ese partido la fuerza del pueblo por lo que yo le leía a ustedes Vinicio Castillo Semán que es candidato a senador por ese partido por la fuerza nacional progresista y esa alianza con la fuerza del pueblo y demás por Santo Domingo que es el que dice esta cuestión de César Emilio Peralta entonces los escándalos de corrupción que han sido tanto el de la OISOE que se destapa y el ingeniero que se da el tiro el escándalo de Odebrecht Danilo prepotente diciendo cuál escándalo de corrupción y yo viéndole los casos de todos los implicados Víctor Díaz Rúa un senador que anda por ahí haciendo campaña que tiene asuntos pendientes todavía con el caso de Odebrecht como Tommy Galán y esos escándalos de la corrupción que se han destapado y además el elemento más importante de todo el hartazgo que tiene esta sociedad esta sociedad está harta del PLD harta de ver cómo un grupo se hace rico con el dinero del pueblo y harta de ver esta sociedad cómo un grupo se ha enriquecido y el pueblo se ha destruido el festival de préstamos el manejo de los recursos los escándalos de la licitación de la mascarilla de los guantes con un candidato que ni siquiera sabe sumar que dos por dos son cuatro multiplicar que dos más dos son cuatro ni sumar multiplicar ni respetar porque también igual dos por dos cuatro imagínese usted dando una mascarilla diciendo en un espacio cerrado con cuatro gente fíjense que nosotros dimos setenta y cinco mil mascarillas después dimos cien mil y después dimos diez mil y después entonces esas setenta y cinco que dimos con esas un hombre que no sabe ni siquiera banar una idea cómo querían construir un candidato de un de un de un momeluco como ese de una especie de de títere de bufón y lo grande de eso que al tener este hombre todas estas falencias que lo mandaron a callar Daniel lo dijo no lo tiene que hablar tenemos que cuidarlo nada más faltó decir de él mismo y de su metida de pata tenemos que cuidar de que había que cuidarlo y todo esto se mezcla en este adiós de división el hartazgo de la sociedad recuérdense que de la mancha hay una tasa de rechazo en contra del PLD dos millones de gente caminando en las calles que no quería el PLD después se producen los cacerorazos rechazando por el hambre que todo el mundo está pasando el gobierno corrupto la represión por los jóvenes en la plaza de la bandera la represión a los comunicadores que estuvieran hablando en contra del gobierno persiguiendo haciendo los expedientes metiendo los precios y llega un momento en que la gente dice ah pues es una dictadura hay que salir de esta dictadura entonces esta encuesta refleja todo ese sentido de frustración y ellos no querían que esta encuesta saliera por eso nosotros revelamos aquí que le estaban dando presión y no lo dijimos nosotros salió publicado en el nacional que le habían mandado a la gente de impuestos internos a a Pepín Corripio que le estaban presionando para que no saliera porque esta encuesta que es la que el pueblo cree hace ver eso entonces ante todo este fenómeno Leonel que le saque ese 10 para que ustedes vean sus principales aliados reformistas que se van de ahí y se alían a la fuerza del pueblo que ahora dice que van a votar por Luis Abinader como Eddie Alcántara ese grupo que se juramentó y todo ese festival de juramentaciones y usted le suma todos estos errores yo creo que como yo le había dicho a Luis y a su grupo aunque yo no me doy beneficio en nada de eso porque me da lo mismo quien llegue al poder porque en este país los que llegan al poder van los grupos a lo mismo a llevar a su gente para hacerse ellos ricos pero lo cierto es que la gente está cansada de eso y a menos que se produzca un fraude a menos que se produzca un hecho extraordinario que ya ¿a cuántos días? a a 13 días ya a 13 días eso no va a cambiar entonces cuando esto sale a 13 días la encuesta Galo que va haciendo mediciones en enero no es el mismo panorama buscan en enero de hace un año como estaba el panorama o en enero de este año y no había salido sino hasta ahora entonces parece ser que eso ha hecho que se pongan bravitos por eso han querido iniciar un proceso de desacreditarla por eso el ministro Gustavo Montal o por eso Ramón Peralta por eso el mismo que con Gonzalo Castillo y demás hablan de esto de que esta encuesta es un atentado y ¿quién en la oposición puede producir un atentado en contra de los estamentos tan poderosos como los medios? si no fuese el mismo estado la oposición no tiene ningún tipo de poder si hay alguien que sí tiene poder y que se ha manipulado la voluntad popular a través de su cartel de comunicación comprando a casi todos los medios ha sido el PLD entonces como ellos ven que eso se ha acabado como ellos ven hay un terror hay un pánico aunque ninguno vayan a caer presos no es lo mismo por seguir en un gobierno del PLD que venir a un gobierno de la oposición de un Luis Abinader y de un grupo ahí como el pueblo que dicen que les gustaría ver a mucha gente ahí presa entonces yo creo que la sociedad llega a un punto en que se ha cansado de este PLD además 20 años de poder desgastan el partido de división desgasta la lucha entre esa ambición entre Leonel y David